¡Muy bienvenidos a Belén, soy Caramelo y estamos en... Rainbow Six Edge ¡Hola, Pabluski! ¡Yeeeh! ¡Gente, comienza el Rock to Die, además con el Pablotas! ¡Muy bien! ¡Qué guapo! Bueno, al menos no es para catar acciones Gente, comentamos rápido antes de empezar, ¿vale? Bueno, madre mía, el puto Pablo, en vez de ponerse Lucía A ver si pone Lucía el melón ¡Sí! ¡Se me ha olvidado cambiarlo, ¿verdad? Bueno, gente, os comento, ¿vale? Rápidamente, el Rock to Die, voy a hacerlo junto a Pablo Vamos a hacerlo de una manera diferente, ¿vale? Vamos a subir este primer episodio en mi canal Y el segundo episodio del Rock to Die, las partidas juntos, en el suyo ¿Vale? De hecho, venía para acá, mientras que venía del Barbero He pensado, Pablo, que voy a crear una lista de reproducción Tú deberías hacer lo mismo Y que voy a meterte en esa lista de reproducción, ¿sabes? Vale, vale, vale Primero sea mi vídeo, porque es el primero como tal de aquí Bueno, vamos a quitar aquí un... un Kite Lo he dicho, en esta reproducción, ¿vale? Primero va a ser mi vídeo, luego el suyo, luego el mío, así, ¿vale? Como hacía Karmaland de Vegetta y Cool en su momento ¿Vale? Que hacen un capítulo cada uno, pues así, ¿vale? Desde ya, agradecería, obviamente, un buen retito de likes, ¿vale? Y mínimo 4.000 likes, porque sin likes la gente no se motiva Y nos gusta y tal, ¿vale? Así que si creéis que este rostro dure más que el anterior Que literalmente fueron 40 partidas Pues eso ¿40 capítulos? ¿40 vídeos? ¿En serio? Eh, no, al final fueron menos Ah, vale, vale No, fueron 32, pero no grabé todas las partidas Ah, vale, vale Porque aquí vamos a hacer 15 partidas No, no, eso te voy a decir O sea, estamos acostumbrados a... A eso, a... Bueno, realmente no lo sé Pero a nivel mental Por ejemplo, allí me di cuenta Digo, tío Digo que la gente se piensa que tú llegas a Diamante en 20 partidas O sea, y no es así Realmente puedes hacerlo, pero es complicado Sí, en 14 Siendo Pengu y llevando a todo el equipo de G2 Exacto Como SWAT, ¿sabes? Como tal, se va a llegar a Diamante en 14 partidas ¿Vale? Desde que clasificas Son 14 partidas en total ¿Vale? Desde que empiezas hasta que acabas como tal En verdad, tampoco Tú, 14 ¿Qué cojones? Claro, pero eso ya se ha sido Diamante 1 Ah, claro ¿Sabes? Por eso ¿Qué ocurre? Es que claro, estamos acostumbrados Incluso, igual que ayer estaba con el... Con ranques normales en... Eso, en mi cuenta tal y cual O una de las cuentas en directo Me dijeron Oye, caramelo, ¿cómo estás en oro 2? Digo, es que acabo de clasificar, tío Dice, uy, no puedo creer que es el mismo rango que caramelo Digo, ya Es que tú te quedas ahí Tú el tiempo Y yo acabo de iniciar aquí Y voy a estar aquí un día, ¿sabes? Pero bueno Que en principio esto va a ser una serie larga La verdad va a durar toda la temporada, yo creo Bueno, 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 bueno No te motives Yo creo que llegaremos antes a Diamante A ver, la serie acabará cuando lleguemos a Diamante Sí, obvio Acabará cuando acabemos hasta la polla Que también puede pasar Esperemos que sea lo primero, ¿vale? Porque no quiero dejar a cuenta en Platino 1 A por la cara Así que en el momento que toquemos a Diamante 3 Aquí se chapa la cosa Sí, no, no, tal cual, tal cual Es porque me da igual Diamante 3, Diamante 2, Diamante 1 Me da solamente igual O sea, el resto de la demo es este En fin Pues el poblete Vamos al lío Estar abajo, tú Vale Voy a ir para amarillas Sí, voy contigo A ver si podemos pushear esto A ver, mira Te voy a drenar la ventana, ¿vale? Vale En la ventana De amarillas Sí, en la ventana amarillas no tienes a nadie Las escaleras las tienes limpias Tienes a la melusa y cerca Si le tiras una piña a lo mejor le puedes hacer algo Vale, como un push Vale, puedes pushear Sí, hay un tío Sí, voy contigo La voy a dropear La tira mal la puta esta Hay un tío La puerta te caga Vale Vale, damos un segundillo Meto info Dame un segundo Miro escaleras arriba Tú eres la A, ¿verdad? Y mira en baños Vale Y tengo uno en baños Tengo uno en baños, ¿vale? Tengo uno en baños Vale, tenemos a la Rune Metida dentro Vale Pues yo que la no Vale Ojo atrás, ¿eh? ¿Me puedes romper la melusa? Vale, este me cubre atrás Tengo uno en la puerta agresivo Vale, tira, se ha ganito Vale, dos Vale, vos ¿Para todos? ¿Poniste muertos? Uno escalera muertos a mí, ¿no? No, hay que pasar No hay nadie más No hay que pasar Cojo un closet ¡Inside, guys! ¿Ey, detrás uno? Ah, coño No, coño, suena el estuvo, tío ¡Ey, guys! ¡Inside! Luego Mabrik, go inside Uno, escaleras Ale ¿Qué hay un plan? ¿Atrajo uno? Escaleras amarillas Bueno, el último amarillas Vamos, compañero Bueno, escaleras, perdón Vale, escaleras, meto y amarillas Muy buena Muy buena A ver, chavales Bueno, no lo ha dicho Melo Lo digo yo Se lo he dicho antes de empezar el vídeo Estamos ahora mismo en un rank Exacto Bueno, en un rank, digo yo No estamos clasificados Entonces las partidas van a ser súper random ¿Vale? Lo que vamos a hacer es jugar Pues como siempre jugamos en los vídeos Normal, como queramos Con los operadores que más nos gusten Un poco más random Porque las partidas, como digo No tienen ese punto de competitividad ¿Por qué? Porque es súper aleatorio En ese sentido Nos puedes juntar contra gente O muy buena O muy mala en el mismo equipo ¿Vale? Así que no tiene sentido intentar jugar bien Porque somos dos Si fuésemos cinco Obviamente jugamos muy bien Jugamos con los operadores que hay que jugar Y ganamos todas las partidas Claro Pero no es así Cuando no depende tanto de nosotros Pues, bueno Elegimos lo que queramos Y que sea lo que Dios quiera Mira, tengo yo el tab abierto ¿Vale? Que es el tema de las estadísticas Estamos jugando contra Oros 3 Plata 1 Para que tú lo sepas Para que tú lo veas Y esto no tiene lógica ¿Por qué? Porque Pablo Bueno, claro No, pero yo yo sin flanquear tiempo Yo yo sin flanquear tiempo Da igual, pero te... Tu emparejamiento es el del anterior ¿Sabes? Aunque en tu anterior Le he deseado ser ocho meses ¿Sabes? Vale, vale Pero bueno Como haréis MMR está a cero Porque evidentemente Es la primera partida todavía de la season Vale, pues tenemos que jugar contra esto Y luego ir subiendo Vale Y además me ha dicho Y tiene toda la razón del mundo No podemos jugar serio Contra un rango Que no lo merece como tal O no hace falta Porque muchas veces En estos rangos Pues no hace falta jugar de esa forma De hecho ayer Me di cuenta que jugando en ranked Tío Hiciese lo que hiciese Se perdía Y luego al final ya me cabré Y dije tío Digo Paso ¿Y qué hice? No te reforzaba ni en defensa Al final se ganaban todas las defensas Digo, ¿por qué? Digo, es lo grande de todo esto Jugaba más despejado Más chill No tan en serio Digo, si es que al final No merece tanto la pena Vale Y que al final si Hostia Ojo la ventana que está abierta Si vamos a perder Tipo Si hay que perderla Se perderá Porque somos dos Quiero decir Dependemos de tres jugadores Y esos tres jugadores No hacen nada mala suerte ¿Sabes? Tampoco podemos hacernos aún muchos ¿Sabes? Las partidas así Que no estamos clasificados Funcionando así Sí, sí Y además que no nos va a llegar Diamante en 20 partidas ¿Sabes? Que esto va a ser Que la gente se piensa en eso Perdemos un par de partidas Ya está Desmotivados ¿No? Tío Vale, ha abierto ya el bridge ¿Vale? El pasillo en rojo Diría que no hay nadie La knock puede subir Ojo porque la knock va a tomarse Roja Ok Night is clear Night is clear El conector ¿Verdad? La arune Uno no hay Acaba de subir Bueno Vale Diría que el punto está bastante frío Bueno Aquí lo puedo meter Tengo la arune Esta de mierda Eh ¿Puedes entrar con la zofía? Está ahí Pusea tú esto Melo Pusea tú esto Yo puse con la zofía Métete tú en el pasillo Una aquí Te sale Vale Te sale Bueno Ahora tenemos una en cuenta Bueno en bridge Tenía ahí la arune Una en cuenta Que esa me lucí Eh Detrás bomba Que cojones No me lo puedo creer No me lo puedo creer No pasa nada Puedo meter Tranquilmente Muy buena No esperaba 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 Me hubiera pasado Me hubiera pasado Igual Me hubiera pasado Igual Estaba injured Igual Estaba injured Igual Yo creo Yo creo No sé No me disparo Ni nada Lo vi por eso Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se like Que yo lo vea O me enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Yo diría que no Porque por la posición Es como si estuvieran mirando Para la puerta ¿Eh? Sí, puede ser Que estaba tumbado Sí, sí, sí Vale, muy buena Poblete Qué pena tío O sea, me ha pillado Justamente angulando Y estaba el tío Me ha subido Se había cogido ya la posición ¿No? Sí, sí O sea, yo justamente Salía apuntando hacia abajo Y estaba arriba ¿Sabes? En plan Ya me Ha sido justamente Al salir Que me gusta poner la puerta Pero bueno Que te lo he dicho Se recibe obviamente Un buen like Un buen apoyo ahí De tanto compartiendo los vídeos Tanto los míos Como los de Pablo Tened en cuenta Que esto es una serie El conjunto ¿Vale? Las dos tienen que ir bien ¿Vale? Y eso Y buen comentario ¿Vale? Porque es así La verdad Lo he dicho Estaremos subiendo El primero va a ser En mi canal Sí o sí Y luego el segundo En su canal Y así Uno y uno ¿Vale? A lo mejor no subimos Tipo todas las partidas De clasificación No subimos todas Pero sí que es cierto Que bueno Lo más importante Lo tendréis Obviamente En los dos canales Sí Si vemos así Que es una partida Muy aburrida En plan que no sale nada Y tal Nada hace falta Vale Yo al principio empecé así Y luego dije Tío Es que hay partidas En las que no ocurre nada Y es que aunque haya ganado O perdido Es que no ha ocurrido nada Tío Me parece aburrido O sea En plan Una partida Que yo no vería nada O sea O sea No vería Vamos a estar aquí Vamos a hacer lo mismo Yo creo Vale Vamos a hacer lo mismo Vamos a una lucecita Ahí está Una lucecita bien puesta Aquí Vale Vale Si pusieras baño Yo puedo pusieras por atrás A ver si le podemos hacer Ahí un sándwich Vale Eres La llana La llana Perfecto Me he ido mal A ver si le puedo hacer Yo por aquí Vale Ya pasa nada A ver Yo me he cuidado Porque la última vez La puerta de al fondo Tipo de detrás La tenían abierta Vale Te droneo baño Vale Te hemos hecho una persona En baño En lockers Vale Justo tipo En el pasillo Voy contigo Voy contigo Si me puedo llevar Si se asoma el tío Hay una mira Dentro del punto ¿Se va a asomar? No creo que se asoma Tiene un guama ahí Algo para me No el tío Estaba muy puese No creo que te puese Vale amarilla Métete ahí Y pega la ventana doble A ver si el tío Te piquea por un casual Lo que si le voy a hacer Va a ser tirarlo Una piña Porque el tío Muere Opa O de detrás ¿No? De detrás Ah ¿En el suelo? Hay una ventana La ventana Bueno La ventana Sorcero Hay uno en las puertas De allí Sí Cuidado Se ha ido Voy a dronear esto Tengo un sondo Bueno Oh Tiene que haber tirado Acá Aquí no hay nadie Entro Vale No parece que hay muerto De amarilla Vamos a ver si podemos tomar Eso es Toma el pasillo largo Voy yo Voy yo Yo creo que están los tres en punto Puede estar uno como mucho Vale muerto Uno en punto Vale tenemos uno en Ok one inside Ah uno en pasillo Uno en pasillo Uno en pasillo One is on hallway Be careful El pasillo El pasillo al fondo Oh No NT No me he metido Si está muy bien Justamente al piquear Ya ha salido Verdad Oficialmente Tranquilito el amigo Si te das cuenta El último que me esperaba Que estuviese roameando Es el Rook Pues está Vale Sabes que tenían cortado Entre bombas O sea tenían cerrado Con la puerta Entre bombas Hostia esto Ya si hubiéramos atacado Desde amarillo Lo teníamos Pero claro Es algo ilógico Que tengan eso así Vale Me voy a quedar yo Con un bandit arriba Ok Uf como me encantaría Como me encantaría Que el bandit tuviera Una 1.5 Uf Ya ves De hecho De hecho el 0 la tiene El 0 la tiene En ataque O sea pero bueno En ataque ya ves tú Claro Se la quito Un MPSP en ataque Gente estamos los dos Con las cuentas principales Vale Yo tengo la de caramelo Punto y Pablo Pues la de pavlotas ¿No? Con dos S Exacto Si nos ponemos estos nombres Pues porque somos unos guays La verdad Somos Pepe y Paco El gran jugo Yo iba a poner Paco y Lutia Pero he puesto Paco y Lutia No lo he tocado La verdad se me ha olvidado Entonces yo tengo Paco y Lutia Bueno Pepe de Lutia 40 Y tú tienes el Paco de Lutia 42 Dumbas Pero bueno de momento Oye No quiero agafar nada Me va a decir algo No quiero agafar nada Me está bien No lo tuyo siempre Exacto Exacto Si Dale Si Si El meta de silenciadores Oye O sea veo todo el mundo Con silenciadores Vale Voy a quedar Un alambre En puente Vale En puente Te vas a quedar En verde No Yo voy a Darme una vuelta Por aquí Vale No he muerto Pero ¿Cuál tiene? Vale No voy a parar Arriba Ojo puente Estás muy solo tú aquí Ya Tengo Mal alambre en puente Tengo alambre en puente Y escaleras principales Vale De hecho tienen maverick Me van a joder un poquito Pero bueno Ah M4 te abran Vale Me interesa Van district No Uno puente Pablo Joder Está mirando Ha entrado Ha entrado Ha entrado ya Que pena Vale ¿Tienes aún escaleras? Vale De escaleras Olvídate Va a morir Muerto de escaleras Qué buena Sonfis Qué buena Dale Dale Qué buena Qué buena Qué bien la ha hecho La ELA Escúchame La ELA La ha hecho muy bien Tío Esta gente no Es oro Ah Ve por ejemplo Ah mira Claro He dicho Que estamos Contra oro Tres y tal Pero claro No son oro Son patinos 2 Patinos 3 La ELA Por ejemplo Es patino 2 El Alec Es patino 1 Claro Ser y su Estamos contra oro Tres Pues también Tiene una cosa Que estos tíos Sean Platinos 2 Platinos 3 Y cierren Entre bombas Con una puerta De barricada De locos No me cuide De lista No 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 Por eso digo No se No se Os explico un poquito No se si Pablo Lo pondrán en su Esto Voy a poner el primer personaje Vamos abajo Verdad Si Vale Os explico un poquito Como funciona esto Vale Gente Aquí ponen los nombres De los jugadores Estos somos nosotros Como tal Aquí esta raya Significaría El tema de los que van En equipo Como tal El rango Que pone en la izquierda Es el rango Actual Y el rango Que pone en la derecha Es el rango Máximo ¿Vale? El que ha llegado esa persona A mí no me sale, pero bueno, aquí debería poner diamante 1 ¿Vale? Bueno, perdón, aquí en Pepe de Lucía Aquí más lo mismo, rango actual del equipo enemigo Más rango máximo de todos ellos ¿Vale? El KD que tienen, puntos Partidas ganadas, jugadoras de PC Esto lo podrías poner, Pablo, es bastante chulo Sí Vale Guay, la Maru antes se ha tenido que subir por la trampilla No, yo es que directamente No la he visto porque estaba mirando Mirando cámaras, pero... Ya, no sé, no sé Me sorprende que haya Que haya pasado tan rápido, ¿sabes? Sí, ha tenido ese de la trampilla, exacto Sí, sí Vamos a cerrar aquí Pero es muy buena, ¿eh? La habéis visto tanto... Tú como la LL la habéis visto muy bien La LL ha jugado esa agresividad que hacía falta, ¿sabes? Quiero cuidar justamente con este Es que es un chaleco Sí, yo me he pillado Dos en la misma puerta Está a la izquierda, está a la izquierda Oh, fuck Ah, se subió el tío Atrás, ¿eh? Escucho a la izquierda atrás Mira tus amarillas, porfa Oh, Pau, sí, yo tengo drones amarillas Van a pushear amarillas Puto mierda de dron de eco Vale, pushear pasillo Ni te voy a colocar el drone Ah, el de pasillo a mitad de vida, tío El de pasillo a mitad de vida Detrás, ¿eh? Ojo ¿Qué dron tienes? El de atrás Solo tienes uno Si tienes gente en amarilla No, tengo que salir aquí No, de verdad que yo ¿Veis? 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 Uno en pasillo Muerto pasillo Bueno, ese es el de atrás Los últimos en amarilla No me lo creo Justo al apuntar Qué pena Qué pena, tío Podría haber hecho mucho mejor Ah, ¿te voy a seguir el placer aquí? Ah, no, saco la obra Vale, vale Joder, tío Me pensaba que mataba al Maverick, tío Nos cargamos al Maverick Y... Qué pena Teníamos todo el pasillo ahí libre, tío Okidoki Venga, va, no pasa nada Vamos al mismo sitio Hoy sí que hemos muerto muy rápido, ¿eh? Nos hemos quedado todos Sí, sí, sí No se ha atrapado cinco Sí Eh, mismo Es que no más tiempo ni a colocar los drones, tío Ahí está, ahí está Vale, un nequillo De hecho, un neco Vale, si van a jugar así Voy a jugar con Warden, ¿eh? Ah, le han cogido ya El Alec Vale Eh... Pues... Uf, maestros Un guamai No tenemos nada en punto Vale, vi con guamai Vale, voy a irle a frenar Para que lleve trampillas Sí, por favor Pero parece raro que no vengan con un... Con un... Fuce, ¿eh? Si te querés quedar tu para ahí fuera Sí, no, pero yo tengo pulse Y si... Ah, perfecto Y vienen con un fuce, lo que sea Joder Voy a abrir aquí Para que no me cierren ellos Vale Listo Venga, va Busco, vallero Así finiquitamos esta partida Qué pena, tío Tenía bastante fácil yo aquí He fallado, tío Como un miserable Tanto a Doca Como al... Como... Ah, no No sé qué más, tío Hey, hay que abrir el punto, ¿eh? Hostia Hey, Capkhan ¿Puedes abrir la rotación? Hey, guys Necesitamos la rotación ¿No abre ninguno o qué? No, tío No, bro, yo A ver si puedo Capkhan ¿Tienes una granada? Capkhan ni puto caso, tío Lo típico de... Mira la cámara Vale, abro yo Abro yo Vale ¿Vale? ¿De qué acto en amarillas? Sí Tenemos un tío fuera de amarillas, ¿vale? Tira yo una mierda Se va que tú... Mira yo, Príncipe Ah, es Luke Me hagan estés Luke Ah, es la pelea en amarilla Está en amarilla Es que le hay amarilla ya ¿Una estés? ¿Y el hielo estés? Muerto ¿Está? Muerto, otro fuera de amarilla One main Oh, vale, un pasillo Muerto, cinco Nice Está arriba el último Está haciendo repel Se ha virado Maybe it's coming or for me Pues mírales Sí, está arriba Es una flex Muy buena Gente, espera la partida Vamos al lío Let's go Vale Segunda partida estará en el canal de Pablo ¿Vale? Así que... Bueno No, pero otro ¿Iremos subiendo cuándo? ¿Un día tú, un día yo? No sé Sí, claro, exacto Exacto Vale O sea, me refiero yo y tú mañana Vale, sí, mismo Como tú quieras Perfecto Vale, pues eso Todos los días tendremos rosturamos Solo que uno... Un día en cada uno, ¿vale? Gente, un placer Mira el tío ahí con su eso Ahí sí ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo